Me quiere muchísimo. Es lindo decirlo. Sí, es lindo sentirlo. Almorzando Retro. Oreiro habla de Moyo en 2007. Decime, Nati, ¿cómo lo conociste a Moyo? ¿Lo habrás contado millones de veces? No. ¿No? No era vos. No lo conté nunca. Teníamos un amigo en común, un músico, y me lo presentó un día y bueno, y así. ¿Te gustó? Sí. ¿De entrada? No sabía ni quién era. ¿No? No, no. Sí conocía a Divididos el grupo, pero no tenía identificada la cara. ¿Cómo fue el hechizo? ¿Cómo arrancó? Y porque es una gran persona, básicamente, más allá de que es hermosísima, pero es una gran persona y poder ver eso a mí me mató. ¿Y te gustaría ahora, por ejemplo, el año que viene, tener un bebé, quedar embarazada? Sí. ¿Y Moyo qué dice? ¿Está de acuerdo? Sí. Él está de acuerdo con todo. Él me ha apoyado. Te quiere muchísimo, ¿no? Sí. Porque en una nota decís, me quiere muchísimo. La posibilidad de sentir que te podés enamorar de alguien, yo lo vi con ella. Me quiere muchísimo. Es lindo decirlo. Sí, es lindo sentirlo, ¿no? ¿Qué notás que te quiere mucho? Me cuida muchísimo. Me tiene una paciencia infinita. Yo no soy fácil. ¿Tenés buen carácter o no? Sí, tengo buen carácter. Soy una persona fácil para la convivencia. Lo que pasa es que tengo unos tiempos y una adicción al trabajo que no todas las personas... ¿Y eso qué? ¿Le molesta a él? No. Me acompaña. Disfruta que me vaya bien. Y entonces, les digo, me emociono como una tonta, pero me acompaña mucho.